El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En el hospital Tomás Uribe, trabajadores quedaron inconformes, médicos de la entidad anunciaron cese de actividades. ¿Qué proponen algunos precandidatos a la alcaldía de Tuluá para sacar de la crisis al hospital Tomás Uribe? Les contamos en CNC Noticias. Y en deportes, el fútbol, el judo infantil y el patinaje, disciplinas que destacan lo mejor de las futuras estrellas del deporte en Tuluá. Durán lo que es en redes sociales y más en zona rosa, no se lo pierdan. Les tengo algunas curiosidades de los precandidatos de la ciudad de Tuluá y el centro del Valle. Nos vemos al final en la campana. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega nuestra señal en el centro y norte del Valle. Igualmente, a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de Internet, www.teleuroproducciones.com. Estos son los hechos del día. Dos personas fueron asesinadas en el interior de un tractocamión que cubría la ruta Buenaventura-Bogotá. El doble homicidio se perpetró sobre la doble calzada a la altura de Andalucía. El vehículo había parado en un puesto de control de la empresa transportadora para evitar el hurto terrestre. Pero justo después del reporte, los ocupantes son abordados por un sujeto, quien ingresó por el lado derecho del vehículo y les disparó. Son abordados las dos personas que iban al interior del vehículo por un sujeto que se sube por el lado derecho del carro, el cual los comienza a impactar. El vehículo queda aproximadamente a unos 100, 150 metros del punto de control, queda bloqueado en una zanja con las dos personas fallecidas. El vehículo transportaba 22 toneladas de sulfato de sodio utilizado por la empresa que lo adquiere para procesar cueros. Una sustancia que no la tenemos controlada, era una carga de 22 toneladas que iba hacia su lugar destino. Las víctimas eran de Bogotá, un conductor de 25 años identificado como Hernán Leonardo García Pulido y el ayudante John Fischer Arteaga Pulido de 42 años sin antecedentes. El agresor huyó. Hasta el momento se trata de establecer los móviles. Dos personas se fugaron de la permanencia de Tuluá. La policía realiza los operativos para su captura. El día sábado, amanecer domingo, tuvimos lamentablemente la fuga de tres personas de la permanencia municipal. Tres personas que ya tenían orden de encarcelación por parte de jueces de la República. Dos personas por temas de estupefacientes y una persona por porte ilegal de armas de fuego. ¿Qué se ha hecho para la recaptura de esas personas? Bueno, se han impartido. Aquí tenemos a la policía judicial, tenemos a inteligencia y a la vigilancia con órdenes precisas de buscar a estos sujetos. Obviamente también en el departamento se está adelantando un dispositivo y pues esperamos pronto dar con la recaptura a estos sujetos. ¿Esto se debe a qué? ¿Falta de seguridad? ¿Y en la permanencia? ¿O qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que la permanencia es un sitio adecuado para unas retenciones transitorias mientras el fiscal, después de la captura que hacen nuestros funcionarios, el fiscal lo presenta ante el juez de control de garantías. Este no es un lugar adecuado para tener ya personas en calidad de detenidas como tal, ya con orden de encarcelación y es básicamente lo que se viene presentando en este momento. Al igual pues tenemos una situación de hacinamiento que no permite que estas personas gocen de unas buenas condiciones tanto para su permanencia como para el tema de salud que hay algunos que han venido generando problemas como tal. Con una protesta ante el secretario de salud departamental, los empleados y líderes de los sindicatos del hospital Tomás Uribe Uribe exigieron la renuncia de la gerente de la institución. ¡Fuera la corrupción del hospital Tomás Uribe Uribe! ¡Fuera! 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 Exigimos un cambio administrativo en el hospital Tomás Uribe Uribe! ¡Exigimos! 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 Mientras el secretario de salud del Valle se reunía con los miembros de la junta directiva del hospital Tomás Uribe Uribe en la sede de Fenalco Tuluá, los representantes de sindicatos y trabajadores de la entidad protestaban en la entrada del lugar exigiendo la renuncia de la gerente. Es una falta de respeto contra la institución, contra los trabajadores, porque la junta debería haberse hecho en el auditorio del hospital. Aquí no es el problema en Fenalco, el problema es en el hospital Tomás Uribe y con un claro propósito estamos acá, es con la exigirle la renuncia de la doctora Liceña Salazar y que haga un cambio administrativo dentro del hospital, porque si no hay un cambio administrativo dentro del hospital, no hay gerente que vayga y seguimos en la misma crisis. Hay una problemática muy grande, queremos acabar con la corrupción en el hospital Tomás Uribe Uribe y exigimos también los pagos de salario, los pagos de parafiscales y muchas cosas que venimos hoy a decirle al secretario de salud. Los trabajadores aseguran que además de la crisis por la que viene atravesando el hospital desde hace dos años, la gestión del actual gerente ha empeorado el problema. Lleva 14 meses, cuando ingresó la doctora Liceña Salazar tenía un déficit del hospital de 11.500 millones de pesos, le llegaron por cuentas maestras 5.000 millones de pesos que han en un déficit de 6.000 millones a fecha de marzo 31 de 2013, hoy tenemos un déficit de 13.000 millones de pesos, ahondando así la crisis del hospital Tomás Uribe Uribe. Ya nomás, desde el día que paramos, nomás ha ido un solo día y no ha asistido más a la gerencia. Los trabajadores del hospital manifestaron que continuarán el paro en la entidad hasta que la gerente presente la renuncia y el secretario de salud les dé una verdadera solución a esta crisis. El secretario de salud del Valle del Cauca, Fernando Gutiérrez, se reunió a puerta cerrada con la directiva del hospital Tomás Uribe Uribe. ¿De qué hablaron? Le preguntamos a Zulema Acevedo. Buenas tardes. Marta Televidentes, buenas tardes. Pues el secretario de salud del Valle, Fernando Gutiérrez, llegó hasta el municipio de Tuluá para tratar el tema del hospital Tomás Uribe Uribe, precisamente con la junta directiva de esta institución. Para hablar sobre cuáles han sido las conclusiones, me encuentro precisamente con el secretario, Fernando Gutiérrez. Bueno, hablemos sobre cuáles han sido entonces estas conclusiones de esta reunión que hasta el momento se ha realizado. Bueno, primero que todo, el hospital Tomás Uribe Uribe se encuentra en un riesgo financiero, por lo tanto está implementando un programa de ajuste fiscal que le permita ir saliendo adelante hacia la viabilidad técnica y financiera. Para eso ha recibido recursos del gobierno nacional, departamental y de la alcaldía de Tuluá, que generosamente, a partir de las cuentas maestras, hizo un aporte de unos 5.700 millones de pesos. Segundo, el compromiso del gobernador Uribe Mar Delgado, el secretario de Salud de toda la administración departamental es sacar el hospital adelante y por eso nos comprometimos en una reestructuración que implica ajuste de costos, ajuste de gastos, reingeniería de procesos para encontrarle una viabilidad a un hospital que es tan importante para el centro del departamento. Secretario, es decir que entonces el tema de liquidación no está contemplado para la gobernación del Valle ni para la Secretaría de Salud Departamental. No es una política del gobernador y el secretario de Salud la liquidación del hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Por el contrario, hemos ofrecido una reestructuración que precisamente hoy en la Junta Directiva estamos recibiendo el primer informe, lo vamos a discutir, lo vamos a analizar, eso se lo vamos a transmitir a los trabajadores porque solamente a partir de allí podemos llegar a encontrarle una salida definitiva al hospital Tomás Uribe Uribe. Hablando de los trabajadores, el sindicato estaba exigiendo esta mañana, pues antes de que ustedes comenzaran la reunión, la renuncia de la gerente. ¿Qué hablaron sobre este tema? ¿Qué va a pasar con la gerente? La crisis del hospital Tomás Uribe Uribe no llega con la gerente, la doctora Lysenia Salazar. Es una crisis acumulada por más de 10 años, por eso precisamente fue categorizado en riesgo alto el hospital. Hemos revisado las denuncias, las denuncias han ido a los órganos de control, pero eso no es óbice para que hoy el sindicato tenga obstaculizada la entrada de la gerente al hospital. Eso enrarice más el ambiente, eso genera más crisis, más desconfianza de los usuarios y a eso hemos venido a la Junta para pedirle al sindicato que por favor se retire de las instalaciones administrativas y permita, además es un derecho fundamental de la doctora Lysenia, el derecho a su trabajo para la cual fue nombrada. Por lo tanto, aspiramos a que sean conscientes y entiendan que acciones como esa lo que hacen es perjudicar mucho más la situación del hospital. El sindicato dice que lo esperará usted en las instalaciones del hospital Tomás Uribe. ¿Usted de qué manera se va a comunicar con ellos? ¿Va a ir hasta allá? ¿Cómo va a ser esta comunicación entre Secretaría de Salud Departamental y Sindicato? En la mañana al inicio de la Junta invitamos a los presidentes de Sindes y de Sintraospiclínicas a que participaran en la Junta. No quisieron participar, estamos terminando esta sesión de Junta y al final de ella ya tomaremos una decisión sobre el aspecto del sindicato que aspiro a que hoy mismo le demos una solución definitiva. Bueno, muchas gracias Secretario por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, como dice el secretario, esta Junta continuará en el transcurso de la tarde y por supuesto los pormenores los estaremos entregando en nuestra emisión central de CNS Noticias a las 8 de la noche. Y con la crisis que se presenta en el hospital Tomás Uribe Uribe, CNS Noticias consultó a algunos precandidatos a la Alcaldía Municipal sobre su propuesta para que la entidad de salud salga de esta situación. Veamos. Primero que es que este es uno de los problemas que hace muchos años viene padeciendo no solamente Tuluá, sino la región. Me parece que allí tenemos que fortalecer nuestro trabajo de liderazgo desde Tuluá. Es decir, y esto se logra con un trabajo de gestión a nivel departamental y nacional. Y en la medida que tengamos nosotros independencia, autonomía, liderazgo para hacer pesar y valer a los tulueños ante las decisiones del gobierno departamental, tenga la plena seguridad que encontramos un ambiente propicio. Y dos, la mirada que debe tener la administración municipal de que el hospital esté integrado dentro de una red prestadora de servicios. Aquí en Tuluá debe haber una sola red prestadora de servicios, integrado por el sector privado y el sector público. Hoy el hospital Tomás Uribe Uribe requiere con urgencia de una reestructuración. Eso es una pela que hay que darnos indudablemente para poder sacar a flote esta institución de salud más importante que tenemos los tulueños. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación? Acá no se trata de ir a descabezar a nadie, de pedir renuncias a la gerente. No venir a calificarla como que ha sido una buena o mala gerente, pues no considero que hoy lo podemos hacer. Llegar a juzgar es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos entre todos los tulueños, entre todas las entidades e instituciones. Buscar a los amigos congresistas. Me pareció muy bien lo que hizo, por ejemplo, el ingeniero Rafael Eduardo Palá, donde citó una rueda de prensa, donde está convocando también a los amigos congresistas del Valle del Cauca para que nos ayuden a sacar al flote el tema del hospital Tomás Uribe Uribe. Eso me parece excelente idea, una muy buena alternativa y es a eso a lo que tenemos que trabajar. De aquí en adelante, irnos para el ministerio, irnos a la nación, poder bajar recursos importantes y sin duda alguna lo que yo sí considero es que hoy el hospital requiere de un proceso de reestructuración administrativa y obviamente los procesos de reestructuración administrativa no le van a ser positivos a muchas personas que hoy cuentan con su estabilidad laboral. Pero si hoy queremos la institución, si queremos sacar adelante el hospital Tomás Uribe Uribe, tenemos que sacrificarnos entre todos. Yo pienso que el modelo administrativo que se ha utilizado en el hospital es un modelo que no es pensado bajo los conceptos gerenciales de buscar la eficiencia de los servicios. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años en la clínica Santana, a lo que antes era el Seguro Social y me da mucho temor que nuestro hospital termine corriendo la misma suerte porque realmente hay que, o sea, el modelo gerencial, la gerente tiene que empezar a mostrar resultados. Ya ha pasado un tiempo y realmente la situación es cada día más grave. Se tiene que hacer un control frente a la productividad de la clínica, del hospital, porque si el hospital contrata y contrata personal, pero ese personal no está produciendo, dando los resultados financieros que se necesitan, pues no vamos para ningún lado. Esa reforma administrativa que se tiene que plantear en el hospital se tiene que hacer. Se tiene que hacer de una manera urgente y definir realmente qué es lo que necesita la clínica y contar con personal comprometido para que la productividad de la clínica en todos los servicios, tanto en la parte financiera como en la responsabilidad social, sea lo que necesita la población no solo de Tuluá sino del centro del Valle. Sabemos que el hospital es a nivel departamental, pero juega un papel súper importantísimo, no solamente para Tuluá por estar aquí en nuestra ciudad, sino por todo el centro norte del Valle, de las ciudades y los municipios que son aledañas a nuestro municipio y que convergen todas aquellas personas que de alguna u otra forma necesitan y son trasladados a un nivel 2. La verdad es que, pues por ser el hospital departamental, pues está netamente sujeto a la gobernación, a lo que a través del departamento se puede hacer, pero yo creo que habría que hacer una mayor gestión a nivel nacional con todos los parlamentarios a nivel de Senado y de la Cámara para buscar la posibilidad que el gobierno nacional le dé un apoyo. Es una crisis que no solamente está en este momento pasando el hospital Tomás Uribe, sino que usted sabe que hay muchos hospitales a nivel nacional que tienen crisis por el mismo proceso de las EPS, que no pagan a tiempo los procesos que se deben por la atención del nivel 1, 2 o 3 en el caso. Entonces esto de pronto es lo que en alguna forma tiene en crisis el hospital. El hospital habría que analizar interiormente qué está sucediendo, si realmente hay que hacer una reestructuración, pues eso ya lo sabría tanto el gerente que está a cargo del hospital como su junta directiva. Hay que rescatarlo de los malos manejos administrativos en que se encuentra hoy, de ese manejo que busca arrinconarlo para llevarlo a la crisis al máximo y poder entregárselo al sector privado. Y segundo, el hospital hay que transformarlo en un hospital universitario de la mano de nuestra Universidad Central del Valle del Cauca y hacer equipo entre el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, expresando el nivel 1 o nivel de baja complejidad, que llaman ahora, y con el Tomás Uribe complementando nivel de media y alta complejidad. Vamos ahora con información comercial en CNS Noticias. Continuamos en los milagros de la fe con esa invitación para que usted marque los teléfonos que aparecen en pantalla y conozca la medalla milagrosa de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántas veces hemos acudido precisamente a medallas, talismanes, contras, amuletos, tratando de tener una vida digna, organizada, de salir adelante, de tener felicidad? Y no lo hemos logrado. ¿Cuántas veces hemos visitado muchísimos lugares tratando de buscar la felicidad y no lo hemos conseguido? No me culpe por ello. Más bien, denos la oportunidad de servirles, de ayudarles. Somos misioneros espirituales, los caballeros de la Virgen de Guadalupe. Y por supuesto, hoy usted va a poder recibir esa medalla milagrosa de la Virgen de Guadalupe que va a cambiar completamente su vida. Al ser elaborada en la aleación de siete metales especiales y siete metales vírgenes, usted va a recibir precisamente esa buena energía. Usted va a recibir amparo, va a alejar en santa paz a los enemigos. Por ejemplo, tantas personas que se comunican con nosotros y que nos dicen que en su empresa, en el trabajo, han sido envidiadas. Personas que poco a poco se van quedando solas, que ven como los que antes eran los amigos, ahora son los enemigos. Como incluso la familia se va alejando y no importa que estemos enfermos, que estemos pasando por un mal momento, estamos siempre solos. Para que usted active la buena energía, para que usted recupere nuevamente a esos seres queridos, ayúdese a través de la medalla milagrosa de la Virgen de Guadalupe. Si usted llama ya, recibirá gratis la consulta con los caballeros de la Virgen de Guadalupe y por supuesto, ese activador, ese perfume de la suerte y del dinero. No se le olvide, somos los únicos autorizados en el mundo para entregar esta verdadera, esta original medalla milagrosa de la Virgen de Guadalupe. Y esperen después de Comerciales, la jornada de captación de sangre del Hospital Rubén Cruz Vélez. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden contactar a través de Facebook, CNS Tuluá, o nos pueden seguir a través de Twitter, arroba CNS Tuluá. Continuamos con más información. El Hospital Rubén Cruz Vélez y el Banco Nacional de Sangre están realizando una jornada de donación de sangre. Hasta las 5 de la tarde de este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo una jornada de donación de sangre con el apoyo del Hospital Rubén Cruz Vélez en la zona de kioscos de la entidad municipal. Pedimos la colaboración de todos los habitantes de la ciudad, ya que, como todos sabemos, en Cali y a nivel del Valle no llegamos ni al 20% de la sangre que se necesita. En este momento estamos trabajando por todos los niños, por todas las personas que lo necesitan, que padecen enfermedades graves como la leucemia. Y por una donación que tú hagas, por un acto altruista, que tú vas a ayudar a tres personas con tu sola donación. Las personas interesadas en donar sangre durante esta jornada solo deben cumplir los siguientes requisitos. Que seas mayor de 18 años, que tengas la cédula a la mano, hasta los 65, que goces de buena salud, que no padezca ninguna enfermedad de la sangre, del corazón, hipertensión, hipotensión, diabetes, y que tengas toda la intención de ayudarnos. Es de recordar que la donación de sangre sirve para generar oportunidades de vida, satisfaciendo así la alta demanda de componentes sanguíneos requeridos en procedimientos como cirugías y tratamientos. El Parque Cultural del Barrio Rubén Cruz Vélez tiene una nueva cara gracias a una jornada de limpieza y pintura. Sin embargo, es indispensable que la comunidad del sector ayude a cuidar este lugar. Esta es la nueva cara que luce el Parque Cultural del Barrio Rubén Cruz Vélez, luego de una jornada de limpieza realizada por un grupo de jóvenes y empresas privadas, la policía del segundo distrito y los integrantes de la Junta de Acción Comunal. Dándole gracias al grupo de la universidad, a la policía y a varios compañeros de aquí del barrio, y pues también a un compañero que es delegado a la Asociación de Juntas Comunales, Merardo Parra, también él ayudó mucho con la pintura. Sin embargo, para que este lugar de sano esparcimiento permanezca limpio y bello, es necesario la colaboración de los vecinos, razón por la cual el presidente de la Junta hizo un llamado a su comunidad. Y la apuesta de todas estas taquitas para evitar que las mascotas las traigan aquí a este parque, hacer sus necesidades, pero la gente no hace caso, eso es desde las 10 de la noche hasta las 11 y 2 es el desfile con las mascotas. Le pido a toda esa comunidad que por favor no sigan trayendo las mascotas, hacer las necesidades de este parque y si vienen, que traigan la chuspita y la pala, porque eso es parte de cultura, educación. Además de cuidar el parque, el llamado del líder comunal es a mantener limpias las calles, con el fin que el barrio tenga un excelente aspecto. Los carros pasan con los operadores a recogiendo las basuras, lunes, miércoles, viernes y sábado y también martes por la noche. Hay carro casi todos los días y no debemos de tener, ensuciar el barrio, contaminarlo. La limpieza ayudará también a mejorar la salud de los habitantes del sector. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura la ponencia Modernización, gestión y emprendimiento en la historia empresarial de Tuluá. En este evento se presentaron los resultados de la investigación adelantada por el Grupo de Investigación y Desarrollo Empresarial GIDE de la UCEBA referente al desarrollo histórico del progreso del municipio de Tuluá entre los años 1900 y 1950, liderado por el investigador Eusebio Ducuara Celis. Hay algo muy importante en el municipio de Tuluá y es que en el año 1900 a 1950 se gestó un desarrollo que generó el desarrollo social y económico en el municipio. Allí hubo una élite de personas que jalonaron el progreso y la pujanza económica social del municipio. Esta élite estaba conformada por empresarios, hacendados, propietarios de tierras. A pesar de las dificultades que presentaba el municipio en ese entonces, se le apostó, pues contaba con una privilegiada ubicación geográfica, además de la creación de dos de las empresas más importantes contribuyentes a este desarrollo. Por el liderazgo de la Cámara de Comercio y el Ingenio de San Carlos fueron dos factores fundamentales para el progreso de Tuluá. Porque hay asentamiento de población, hay generación de empleo, hay circulación de dinero y esto empieza a generar otra dinámica del desarrollo económico en el municipio. La mayor gesta de progreso del municipio se divide en tres etapas. Liderazgo de la élite fundadora, creación de la compañía de electricidad y alcantarillado, el aeropuerto, la plaza de mercado y por último, la tercerización en los años 80, de lo cual se conserva en mayor medida el liderazgo de algunos personajes. Hoy hay otro modelo económico, anteriormente había más autonomía en los municipios, hoy ya los municipios dependen mucho de nivel central, de normatividad que hay que cumplir. Se conserva el liderazgo de ciertas personas, pero ya no hay el altruismo que anteriormente había. Si uno encuentra a todos estos personajes de los años de 1920 a 1950, son los mismos pero están trabajando en lo privado y están trabajando en lo público. Uno los encuentra personas como Agobardo Potes, como Gardeazábal, como Gertrudis Potes, son personas que están en sus negocios particulares, pero a la vez están también haciendo filantropía. Investigación de gran importancia para el conocimiento de la historia del desarrollo Centro Vallecaucano. A través del SENA, la administración local, por medio de la Secretaría de Bienestar, está ofreciendo capacitación en diferentes artes y oficios de manera gratuita para la comunidad. Así que invitamos a los grupos de adultos mayores, a los grupos de mujeres y de hombres, estén constituidos o no legalmente, para que se inscriban en las diferentes ofertas que hay. Hay ofertas en talento humano, liderazgo, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, éticas y valores y resolución de conflictos, todas enfocadas a la convivencia entre los grupos con el fin de que estas agrupaciones puedan trabajar de manera armónica. Ya para el tema laboral, para el tema de formación en un arte y oficio, para que tengan mayor oportunidad de acceder al mercado o para que puedan tener la oportunidad de tener una unidad productiva, se está capacitando a la población en general en turismo, en salud, en electricidad básica, en diseño de instalaciones eléctricas residenciales, en básico operativo de trabajo en alturas y servicio al cliente. Asimismo, hay una oferta especial para las víctimas del conflicto armado. Los interesados en estas capacitaciones solo deben acercarse a la Secretaría de Bienestar Social, ubicada en el primer piso de la alcaldía, con una fotocopia de la cédula y del CISBEN o código de desplazado. Aquí les prestamos todo el acompañamiento y la tesoría para que puedan inscribirse en la plataforma del SENA, que es Sofía Plus, que sabemos que a veces muchas personas no acceden a estos cursos porque no saben cómo ingresar o simplemente tienen una resistencia frente a todo lo que solicita la página, aquí les ayudamos a hacer todo este proceso para que no pierdan la oportunidad. La atención en la oficina será los días lunes, martes y jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y vamos enseguida con la información de la Alcaldía Municipal de Tuluá, Hechos para el Bienestar. Ya volvemos. La Avenida Gaitán, Vía Arteria de la Ciudad, fue reconstruida en su totalidad entre las calles 29 y 34, con una inversión de 2.900 millones. Los trabajos incluyeron cambio de toda la estructura de base y subbase, reparación de andenes, mejoramiento en el manejo de las aguas lluvias, además de cambio en redes de acueducto y alcantarillado. Le ha traído un desarrollo a la comunidad, le ha traído otro ambiente, le ha traído otra dinámica del sector. Fuera de la construcción de la obra, donde la gente se benefició, no solamente de una construcción de una obra de calidad, sino que cuentan con nuevo servicio de alcantarillado, nuevo servicio de acueducto, el cual se encontraba totalmente obsoleto. Un alcantarillado de más de 50 años. Esto fue un trabajo muy completo con alcantarillado nuevo, redes de acueductos. Y a esta parte de acá de la carrera 29 del Club Colonial, también colocaron alcantarillado nuevo que no existía, y las redes para el acueducto. La nueva Avenida Gaitán fue perfectamente señalizada y demarcada. El separador fue intervenido con vegetación que enriquece el paisaje del río Tuluá. Sendero enlucido con la construcción del Parque Vido Saludable, que cambió la dinámica del sector. En otros barrios populares también se ha construido pavimento, sumando más de 4 mil metros cuadrados, mejorando de manera considerable las condiciones de movilidad de los tulueños y el entorno de sus viviendas. Agradeciendo a la Administración Municipal por esta pavimentación de este pasaje, esta calle, llevaba más o menos unos 27 años sin pavimentar. Cuando había inviernos, se convertía en un lodazal. Se ha construido pavimento rígido en la Trinidad, Las Veraneras, Nuevo Farfán, 7 de Agosto, Fátima, El Bosque, entre muchos otros sectores de alto tránsito vehicular, como la calle 25, entre Carreras Tercera y Quinta, y la vía al corregimiento de Tres Esquinas. Alcaldía de Tuluá, José Germán Chepe Gómez, generando más hechos para el bienestar. Y después de comerciales, los deportes no se muevan, que ya regresamos. Mi nombre es Gonzalo Mayor Gargas, de Trujillo. Vemos CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y estos son los hechos deportivos del día, aquí en CNC Noticias, bienvenidos. Las noches en algunos de los barrios zulueños son más divertidas a través de las actividades deportivas, donde los niños son los exponentes. Este tipo de actividades tienen como objetivo principal brindarle diversión a estos pequeños deportistas. El objetivo fue guiar a los niños, darle entretenimiento a los niños, porque las notas están en una escuela formada ya. Entonces, el dilema de formar el equipo, formar los niños, lo importante es formarlos, no tanto el que jueguen ni nada, sino que se eduquen y que se queden formados en el equipo y que sean buenos muchachitos para mañana. Más de 30 niños por noche asisten a diferentes polideportivos acompañados de sus padres, principal apoyo para los mismos. Esto es muy importante porque es una manera de tener los niños ocupados y así brindarles desde esta edad, niños de 5, 6 años, la importancia que es practicar deporte y tenerlos ocupados. Aquí estamos haciéndole barra al nieto, ¿sí? Aquí se encuentra el papá, la esposa de mi hijo, aquí estamos haciéndole fuerza a él y apoyándolo, estándolo aquí, motivándolo, de que es una buena manera de hacerlo sentir a él importante y apoyando al equipo. Las estrellas de estos espacios, niños entre 7 y 11 años, manifestaron estar felices con cada entrenamiento y su equipo de fútbol. Nos divertimos y jugamos muy bueno con el profesor, que nos enseña muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Cómo sacar, nos enseña a ser mejores jugadores, a no cometer faltas y cosas así. Yo juego como arquero. A mí me encanta ser arquero porque quiero ser como espina, como el de la Selección Colombia. Es una emoción que yo tengo entregrada de mi hermano desde 13 años y me gusta mucho el fútbol y más con el entrenamiento con el profesor Alberto Zagalo. Me divierto con ellos y puedo hacer cosas elegantes con ellos y maravillosas, jugar con ellos, hacer lo que quiera con ellos y divertirnos. Noches deportivas para alejar a los niños futuro de Colombia de actividades nocivas. En Tuluá viene adelantándose la práctica de judo infantil, la actividad con la que se pretende explorar al máximo el talento de estos pequeños deportistas. A través de visitas adelantadas a los diferentes planteles educativos del municipio, los niños son beneficiados de este proceso de masificación para la práctica de esta disciplina deportiva. En realidad es un compromiso muy importante porque nosotros tenemos la gran responsabilidad de formar a estos muchachos y darles un buen ejemplo y enseñarles el deporte del judo y más que todo la vocación del judo. Invito a todos los deportistas, a los padres de familia que están viendo este noticiero tan importante, a que inscriban sus niños y niñas en el Coliseo Benicio Echeverry a partir de las 4 y 30 todos los días, en el Salón Comunal Rubén Cruz Vélez en horas de la mañana, en horas de la tarde y que hagamos del tiempo libre una sana diversión con estos muchachos y que los saquemos adelante. Niños que a través del deporte encuentran una manera de realizar sus sueños. Me motiva mi familia, todo lo que me ha enseñado el profesor al es que ser el mejor siempre, tratar de ser el mejor siempre. Lo que me gusta es porque lo educan a uno, es bueno porque nos enseñan muchas cosas y más las habilidades del cuerpo y todo. Ser campeona en la competencia y hacer buenos ejemplos. Me da bien con mis papás, con mi mamá, con mi tía, con mi abuela, pero en el colegio también me da un poquito bien. Los invito a judo porque judo es un deporte hermoso. Porque el futuro de nuestra nación está en los niños. Patinadores tulueños desde los 7 y 11 años se adjudicaron diferentes medallas en cuatro rankings departamental realizado en la capital Vallecaucana. Seis tulueños conformaron este equipo que le trajo alegrías al corazón del Valle del Cauca, evento donde también se identificaron falencias por convertir en fortalezas. Obtuvimos dos medallas en la categoría de ocho años con la Patricia Ponte en segundo en meta contra meta y en la prueba de habilidad y con Daniela Bernal en diez años, perdón, en diez años, quinto puesto en la prueba de habilidad. La alegría es como satisfacer, como motivar, como llamar a los niños a que practiquen este deporte, que se puede, que en beneficio de su salud, en beneficio de la recreación. Siempre cada campeonato nos deja algo para mejorar, siempre nos deja algo que aprender. De pronto estamos alguna falencia en algo, en salidas, en un poquito más de motivación del niño, entonces eso es para que empecemos a trabajar en esas falencias que tenemos. Las medallistas tulueñas también nos contaron sobre estos logros y cómo trabajaron para conseguirlos. La primera fue en meta contra meta, quedé de segundo puesto y pues cuando me nombró me sentí muy feliz. Uno también pierde o gana y pues me felicitaron mucho porque pues también yo he resultado muy bueno. En la categoría de diez años, en la prueba de habilidad y quedé de quinta. Dar lo mejor, el cien por ciento, así no, así perdiera, pero es lo importante, es dar el cien por ciento de uno. Pues entrenar bien, pues que me vaya bien en las competencias, entrenar duro y dar el cien por ciento. Campeonas que ya empiezan a tejer una exitosa carrera sobre ruedas. Y es todo en deportes aquí en CNS Noticias, vamos a comerciales, a regreso, mucha más información en Zona Rosa y La Campana, ya volvemos. En Buga, la ciudad señora, se ve CNS Noticias Tuluá. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Zona Rosa y les cuento que la casa de todos trae para los amantes de la cultura un espacio donde la palabra sí tiene poder. Veamos de qué se trata. En esta ocasión, hablar será motivo de reunión. Tertulibre es una tertulia que no tiene tema todavía, sino que llegamos, hacemos alguna dinámica para escoger el tema o para hablar, bueno, de lo que quieran, como que entre los que lleguen se escoge el tema y pues se hace con la intención de recuperar la palabra, de que conversemos, de que volvamos realmente a mirarnos a los ojos y hablar de algo, sepamos o no sepamos, pero echar corriente un rato. Mitos, historia, comida, entre otros, son algunos de los temas que aquí podrán abordarse. Creo que podríamos hablar, por ejemplo, de los mitos de los abuelos, que cuando ellos hablaban de que caminaban por estos caminos arrieros y que estaría la pata sola o alguna vaina así, yo creo que ese es uno de los temas que podría traerse, tal vez hablar de algún autor, tal vez de una película. De pronto puede ser que hablemos de una comida típica, bueno, puede ser cualquier cosa. Toda la comunidad tulueña y vecina podrá ser parte de esta tertulia. Es este jueves 7 de mayo a las 7 de la noche, pueden asistir jóvenes y adultos, lo único es traer disposición, si quieren traer y proponer un tema, puede ser un autor, una historia, anécdotas, cualquier cosa, pues no, es una noche para la libertad de la palabra. Espacios que la Casa de Todos tiene abierto dentro de su trabajo por el reconocimiento del arte. Y los centros culturales de la ciudad siguen fomentando el arte y la cultura a través de diferentes talleres. Nuestro ojo nocturno así lo vivenció. Bueno, el ojo nocturno se vino a aprender un poco sobre la historia del tango, porque los tulueños se le están midiendo a este género artístico, por llamarlo así, en todas las noches del municipio tulueño. Estamos con el profesor José Manuel Agudelo, él es profesor de tango, aquí en la Casa Popular Anuar Cabrera del barrio Rubén Cruz Vélez. Profe, bienvenido a Ojo Nocturno SNS Noticias y contemos o hablemos por qué las personas se están inclinando por el tango. El tango es un proceso que se lleva acá desde la Casa Popular de Cultura y desde la Casa de la Cultura de Tuluá ya desde hace aproximadamente siete años. Exactamente se ha hecho un gran enfoque hacia la parte juvenil, haciendo que no solamente las personas que están aquí, sino que muchísimas personas más hayan podido participar y sigan participando de esto que es el tango. Un proceso que llegó a Colombia más o menos a mitad del siglo pasado, un proceso que nació no solamente, no nace en Colombia cuando llega, sino que nació a partir de las migraciones italianas en Argentina, nace en Argentina y en Linderos con Montevideo, en Uruguay. Luego empieza a migrar hacia lo que tiene que ver con Francia. Dentro de esas grandes migraciones llega el señor Gardel a Colombia y así es como llega el tango a nuestro país. ¿Cuáles son los beneficios de esta práctica? Los aprendices que asisten cada noche a este centro cultural expresan sentirse cómodos con la práctica de este censo. El ámbito social me ha servido mucho porque yo no soy de acá, llegué hace apenas tres meses a Tuluá y los conocí a ellos y he conocido mucha gente a través de este grupo. Lo personal es muy bacán, uno aprende a distinguir personas menores que yo, mayores que yo, nos expresamos con ellos, estamos bien. Por medio de la música y el baile expresamos lo que sentimos, sacamos toda esa rabia, esas emociones encontradas en nuestro yo interior, puede decirse. Si siento amor, en el tango expreso amor, en el tango expreso seducción, en salsa puedo expresar fuerza, en bachata puedo expresar amor, desengaños, olvido, ¿sí me entiende? Para eso se usa la música y el baile, para yo con mi cuerpo poder expresar todo lo que yo siento. Están cordialmente invitados a ensayar acá el tango todos los días de cinco a la tarde, siete de la noche. Es un ámbito que les va a ayudar a crecer como persona. Jóvenes y jovencitas de Tuluá, yo los invito a que vengan y ensayen tango, es en Casa Popular, es muy bacano, somos un grupo, somos como hermanos. La pasamos muy bien y los invito para que vengan. Bueno y desde la Casa Popular de Arte, Anuar Cabrera, nosotros intentamos aprender a bailar tango. Esto es Ojo Nocturno, CNS Noticias. Y es todo por hoy en Zona Rosa, nos vemos el próximo viernes, un abrazo talúrico, chao, chao. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo en el municipio de Río Frío. Me dicen que el favoritismo de la ciudadanía es con el precandidato Francisco Javier Álvarez, más conocido como Pía. Aunque en la contienda también están Jesús Castaño y Heriberto Cabal, vaya que sí, tienen bastante trabajo quien resulte elegido como nuevo alcalde de esa localidad. Principalmente devolver la credibilidad en el mandatario de turno e impulsar mucho más a ese municipio turístico del centro del valle. Yo creo que Río Frío es mucho más que el río, que el tablazo y que la hidroeléctrica de la compañía de electricidad de Tuluá. Así que estaré muy pendiente de conocer las propuestas de cada uno de esos candidatos. Espero me las hagan llegar, por favor. Y volviendo a Tuluá, vi que José Martín Incapié se cambió la corbata por la camiseta y la gorra. Y ahora anda haciendo diálogos sociales con la comunidad tulueña. Yo creo que el cambio de la corbata es por aquello, de esos calores tan impresionantes que están haciendo. Pues la camiseta es más cómoda, como que el clima de Tuluá es más caliente que el del Chocó. En todo sentido, allá ya hay señores. Además anda calladitamente armando su equipo de trabajo y proyectando lo que viene en su campaña. Ahí les estaré contando. Suena, suena la campana. La precandidata a la alcaldía de Tuluá, Lina Segura, anda muy ocupada por estos días. Pero esto no le impide ser mamá. Me dijo un pajarito por ahí que la ingeniera llega todas las noches a consentir a su hijita para brindarle calidad de tiempo. Es que eso de andar en la política, señores, no es para todo el mundo. Mis respetos, porque esos trajines son bien largos y dispendiosos. Como decía mi abuelita, cuando uno quiere marrones, aguanta tirones. Pero sin duda el amor y la comprensión de la familia lo compensa. ¿Cierto, ingeniera? Bueno, y seguimos con más campanazos. Me contaron por ahí que el abogado John Jairo Gómez Aguirre anda muy ocupado entre Cali y Bogotá. Y que el tiempo que se queda en Tuluá está atendiendo en la sede y sobre todo visitando a la gente. ¿A qué hora descansará? Además, va llegando a las 40 mil firmas y siguen sumando. Esto de las firmas es un reto bien grande que han asumido él y otros precandidatos a la alcaldía. ¿Se habrá firma para tanta gente o esto será el que firme primero? Se acaba el tiempo, señores, en esta carrera maratónica. Hagan sus apuestas. Bueno, y es todo por hoy aquí en La Campana. Nos vemos en nuestra próxima emisión de noticias con muchísimos más campanazos. Los dejamos con los hechos más importantes del día. ¡Qué descansé! Dos personas fueron asesinadas en el interior de una tractomula en la vía Andalucía. Cubrían la ruta Buenaventura-Bogotá. Dos personas se fugaron de la permanencia de Tuluá. El sitio no cuenta con las garantías para tener detenidos, dice el comandante del segundo distrito de policía. Secretario de Salud del Valle se reunió con directiva del Hospital Tomás Uribe. Trabajadores quedaron inconformes. Médicos de la entidad anunciaron cese de actividades. ¿Qué proponen algunos precandidatos a la alcaldía de Tuluá para sacar de la crisis al Hospital Tomás Uribe? Les contamos en CNS Noticias. Y en deportes, el fútbol, el judo infantil y el patinaje. Disciplinas que destacan lo mejor de las futuras estrellas del deporte en Tuluá. Trabajadores quedaron con directiva del Hospital Tomás Uribe. Trabajadores quedaron con directiva del Hospital Tomás Uribe.